Iniciamos Buena Salud gracias a quienes ven la señal de Saracay Televisión y también nos siguen mediante las redes sociales Arroba Buena Salud es en Instagram Saracay Televisión, Canal 5 en Facebook Consultas y sugerencias pueden hacer al número de contacto al 09 88 300 121 Me bestimo gracias a Camisería Inglesa que están como punto y distribuidor autorizado están en Avenida Río, Lelia y Aluazí, Diagonal Hospital del IES Las redes sociales lo encuentran como Camisería Inglesa SD en Instagram Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook Pueden ustedes vestir y lucir con moda y estilo gracias a Camisería Inglesa Y en Buena Salud nos visitan esta mañana nuestra querida Tibisay Encalada Ella es Obtetriz El tema que vamos a hablar en esta mañana es enfermedad pélvica inflamatoria Bienvenida a Tibisay, un gusto estar con nosotros Gracias mamá Hablar de esta enfermedad pélvica inflamatoria que normalmente siempre pasa con las mujeres y la verdad que tenemos que tener o hacer un poco más de conciencia pero que es esta enfermedad mi querida Tibisay Claro, la enfermedad pélvica inflamatoria o EPI es una infección que afecta a los órganos reproductores femeninos generalmente ocurre cuando las bacterias de transmisión sexual se propagan desde la vagina hacia el útero, las trompas de falopio o los ovarios Perfecto Y esto cuando está con atrofia esto, ¿cuál sería la causa realmente? O sea, la causa es mediante tener relaciones sexuales y una de las causas de esto de aquí es la clamidia, micoplasma y también gonorrea porque es una enfermedad de transmisión sexual que muchas veces pasa desapercibida más que todo nosotros las mujeres porque puede ser asintomática y simplemente se dan cuenta por una ecografía a veces hay signos y síntomas y a veces no los hay Pero si no existen estos signos y síntomas, ¿cómo la podemos nosotros detectar? O sea, de rutina la han detectado mediante una ecografía porque hay líquido, ponen líquido en fondo de saco de Douglas en el útero hay como un bolsillito y eso se llena de líquido Hay mujeres que totalmente pasan de cirugía pero doctora, yo no tengo una inflamación, no me baja nada de flujo y pero hay líquido en cambio hay otras que a la menor cantidad de un cc ya doctora, tengo dolor pélvico que son los síntomas clásicos dolor pélvico, fiebre, escalofríos, vómitos, náuseas y ya de parte el flujo vaginal es fétil Así es, ¿esta sintomatología se puede presentar o se presenta en mujeres en edad ya reproductiva o también en mujeres que están de pronto embarazadas? En todos los casos se presentan, tanto en mujeres embarazadas desde que inicia la vida sexual reproductiva pero es que depende también la clase de cómo te proteja si usas preservativo, obvio que no vas a tener porque es una enfermedad, como ya te dije, de transmisión sexual y a veces dicen pero doctora, si yo no tengo nada te hacen los exámenes de rutina que son VIH, hepatitis, sífilis pero nunca te hacen de clamidia, de gonorrea o de micoplasma ¿Por qué? Porque son un poco caros y ahí se determina el IgG y el IgM si tú o tienes y son exámenes que no muy poco se piden de rutina aquí Estos exámenes que acabas de comentar ¿cuáles o qué determinan? ¿Por qué es importante o por qué ustedes envían a realizarse estos chequeos para que puedan ustedes de pronto decir si estás con un problema peligro? Claro, porque más que todo llegan las pacientes a la consulta y dicen pero doctora, ¿cómo puede ser? Si le estoy diciendo que es una enfermedad de transmisión sexual más no que te vas a morir por un VIH o algo pero me dicen no doctora, si yo solo estoy con mi pareja pero ¿qué hace? Y me dicen ¿cómo lo detecta? Entonces coge secreción, haz un examen y de ahí detecta, pero no es el examen común que se hace entonces por hongos o bacterias es un examen especial por micoplasma etrigogonorrea o clamide que son las más importantes las causas son varias y son muchas bacterias pero esos son los principales Dentro de esta sintomatología o estas manifestaciones que se pueden presentar en la enfermedad pélvica Dentro de los genitales o al curso del día por ejemplo ¿ellos, las mujeres pueden expulsar algún tipo de secreción? Sí, la secreción es fétida a veces es grumosa y está pegada en las paredes como te digo hay personas que nosotros somos gorditas y los labios son anchos y entonces doctora, pero si a mí no me baja flujo y no se dan cuenta pero siempre hay un dolor pélvico que se propaga hacia la región dorso-lumbar doctora, me palpita a veces siento pulsadas y yo siempre le pregunto ¿has tenido siempre infecciones? Sí, toda mi vida entonces ya cuando uno sospecha de que estas personas han tenido infección siempre es que también las infecciones hablan de la fidelidad de la pareja si tú tienes una o dos infecciones al año bienvenido sea pero si ya tienes dos, tres, cuatro en un mes mira qué está pasando porque no es común y no son una infección que te vas a la piscina te vas al río y me senté en algo y me contagies no esto es por transmisión sexual debido a relaciones sexuales y obviamente esta transmisión puede haberla acuacionado el hombre claro porque puede ser también la mujer que lo haya lo puede mantener así es que la única forma que te contagia es por tener relaciones y si tú no tienes otra pareja sexual ¿de dónde vas a tener? entonces ya vas viendo cuál es el foco y a veces entonces haganse exámenes cada uno para determinar cómo tienes y el tratamiento puede ser ambulatorio pero también cuando el olor es crónico y hay una fiebre de más de 38 y hay que recurrir a hospitalización ¿pueden confundir de pronto esta enfermedad de pronto con problemas de los riñones porque a veces es un problema que dice no siento nada acá pero el dolor está alojado y me arde el orinal siempre es que mira yo sinceramente cuando ya llega una paciente me dice doctora yo en 6 meses he tenido unas 20 infecciones ¿sabes qué? no tanto examen de orina hasta una ecografía transvaginal porque no se ve lo mismo por vía vaginal que por arriba que es la pélvica y entonces ahí se determina y hay líquido hay que sacar el tratamiento consiste en pareja no lo puedes dar un tratamiento solo a ella ¿por qué? porque doctora estoy casada tengo 10 años y ¿qué hace que yo la cure si ella vuelve al círculo tiene relaciones y vuelve peor se vuelve a llenar se vuelve a llenar y esto también es una causa de infertilidad de embarazos ectópicos una infección pélvica no curada a tiempo porque se va llenando y a veces yo creo o si estoy equivocado hay mujeres que tienen este problema y siempre se están automedicando van a la farmacia compran cualquier medicamento o el que le hizo bien a la amiga y están tomando tomando ¿esto puede causar algún tipo de resistencia? más que todo sí una resistencia cruzada de medicamentos que mi amiga me dijo y me pongo estos óvulos y cuando es recién y tienen una línea de este líquido por la ecografía que se ve se pusieron óvulos y se acabó el problema pero lo van enmascarando toman paracetamol y van enmascarando cuando ya llegan doctora no aguanto el dolor y de ahí uno ya determina que es eso porque hay un examen para determinar una infección pélvica inflamatoria es como un conjunto de todo pero el gol estándar es una ecografía transvaginal para determinar la cantidad de líquido como te digo más que todo tienen que buscar cuando doctora quiero tener un hijo pero no puedo es una de las causas de infertilidad porque ya te dije es la bacteria es virus hongos y parásitos de la vagina ascendiendo a útero ascendiendo a trompas ascendiendo a ovarios dice doctora tengo todos tres años y no puedo tener un bebé entonces porque van a formar un acceso tubárico y es muy difícil que el óvulo fecundado pase a la trompa y de ahí al endometrio cuando se implanta el bebé entonces todos esos exámenes uno debe hacerse cuando ya estas mujeres que están pasando por esto digamos que se embarazan puede ser que durante todo el periodo del embarazo tengan este tipo de infecciones o problemas de inflamación si y hay que tratarla a tiempo porque es riesgo beneficio con la paciente la mayoría de mis embarazadas están así llegan a la consulta dolor dolor y puede ser una causa de aborto entonces hay que tratarla y o si no hospitalizarla porque la cosa es que tengo que salvar al bebé y están con dolor mucho dolor y a veces también se confunde con una candidiasis o una vaginosis porque si tú le pones un espéculo ves y lo mismo como grumos en las paredes pegadas pero doctora le das el tratamiento no doctora me sigue doliendo entonces ya recurrimos a la ecografía transvaginal que me determine que es que está pasando allá arriba muy bien al regresar del corte doctora para seguir platicando sobre cuál es el tratamiento porque y cuáles serían también las recomendaciones que ustedes como de la parte ginecológica la parte octetriz que ustedes siempre están checando cuál es cómo sería el cuidado en casa porque a veces también esto viene desde casa que a veces no hay mucha asepsia o higiene también por ese lado pero bueno vamos a mirar todo esto al regresar después esta pequeña mausa enfermedad pélvica bacteriana es el tema que estamos tratando en buena salud con Tibisay encalada Tibisay hablemos un poco sobre estos tratamientos porque ya hemos visto que es un problema realmente o sea así que creo que hay que hacer conciencia y no es algo a la ligera no es una infección de esas comunes que uno tiene es más complicadito es más complicado ¿por qué se pudiera complicar si de pronto las personas no hacen conciencia y dicen es una pequeña inflamación que tengo simple me voy a la farmacia me tomé este medicamento hizo resistencia me curé en un momento luego regresa retorna y así estoy un buen tiempo y así se quedan por mucho tiempo pero es que van y acuden cuando están es mal doctora escalofríos vómitos y el dolor pélvico que doctora no me puedo ni sentar de tanto que me duele y obvio que el tratamiento ya va con antibióticos con yo siempre comienzo con cuando dependiendo de la cantidad de líquido que tienen puede ser con inyecciones y pastillas y óvulos es una combinación de todo dependiendo del caso y uno por la clínica como lo va analizando pero si ya eso no y con ecografía en ocho días si la ecografía en ocho días me revela que está igual o peor sabes que vamos a hospitalizar porque ya el tratamiento lo mismo que te mande esa inyección intramuscular va por la vena cada doce usted mencionaba que puede existir de pronto que hay mujeres que no puede permanecer o llevar un embarazo normal puede incluso hasta interrumpirse porque se puede interrumpir un embarazo recuerda que esto forma un tejido cicatrizal y aparte que hay líquido y este líquido comienza a llenarse y el útero comienza es como yo le decía a las pacientes imagínense que entre los dientes tienen un pedacito de carne molesta molesta y así imagínate son virus bacterias hongos y parásitos que han ascendido y arriba pueden abrir hasta el útero y terminar en un aborto si no se la curan por ese riesgo beneficio sabes que vamos a hospitalizar y sacar ese líquido que está causando comprensión porque imagínate tener un bebé ahí adentro y ese líquido el útero comienza a contraerse a contraerse cuando se perdió el bebé si puede pasar una recomendación que usted daría o que usted nos pudiera ampliar esta parte que sería que por ejemplo si un hombre tiene bueno hombre o mujer hablando pero en este caso si el hombre tiene problemas de infecciones digamos que tiene una gonorrea etcétera deben evitar tener contacto contra el sexual hasta que deben ir al urólogo deben curarse tratarse y de ahí poder tener relaciones porque los hombres son asintomáticos tú puedes que le diga a la paciente lo puedes revisar y no le ves nada absolutamente solo cuando le bajan las defensas entonces es primero que se trate con el urólogo y ya puedan tener una vida sexual plena porque esto de aquí se produce cuando tienes muchas parejas sexuales y no sabes ni quién te contagió porque la mayoría no siempre utilizaban preservativos si utilizaban preservativos la enfermedad no estuviera pero como la mayoría no utiliza y creen que bueno yo la conozco a la chica la chica es responsable pero uno no sabe a quién se cierra si está solo con él o está con varias personas porque esto es una enfermedad de transmisión sexual es de transmisión sexual pero que la adquiere puede que la puede adquirir más el hombre en este caso y la mujer la adquiere de una manera puede de pronto una mujer contagiarse de esto solo con utilizar baños públicos en sitio porque las mujeres no se pueden aguantar a veces ellas tienen que de ley acudir a un baño público claro se pueden contagiar de esa forma porque una vez también tuvo una paciente así que no el marido el examen le salió negativo pero que había sido que compartía luego el baño con todos sus hijos y más el señor que estaba trabajando en su casa entonces salpican y había gotitas y se contagió poder hacer si es un riesgo también utilizar duchas vaginales yo les recomiendo la vagina tiene su propio olor y ahora cuando uno usa un un pH bajo para esto para la vagina siempre alteran la flora porque hay demasiada la limpia la limpia la limpia y nosotros tenemos bacterias buenas que son los vacíos de Dorling entonces tanto limpiar se arrastran esas bacterias y no hay quien proteja la vagina de nosotros y tenemos infección la vagina tiene que tener su propia lubricación su propio pH pero hay personas doctora lo primero que hacen yo me aseo con mi jabón íntimo y me introduzco los dedos para limpiarme bien es lo peor que pueden hacer porque si las bacterias están aquí ellas mismas la hacen toallas húmedas toallas higiénicas que utilizan las mujeres constantemente cuando van al baño no, no pasa nada con las toallas pero el papel a veces si por la mal forma en que lo cogen lo doblan y se limpian porque uso al doctor desde el baño las reviso y está el papel ahí adentro unos rastros de papel si están allá ¿qué recomendaría usted doctora al público que ve buena salud en base al tema que estamos tratando en esta mañana? que tengan relaciones con preservativos que se curen más que todo si ya ves que tienes una infección y tu pareja presenta esto porque nosotros somos la que pagamos los platos rotos porque a ustedes no les duelen sino a nosotras el dolor pélvico es insoportable entonces si yo veo que estoy teniendo infección voy al urólogo me cuido y tengo una relación sexual plena porque causa dispareña que es dolor al tener relaciones sexuales y a veces no las entienden y dice ¿por qué no quieres estar conmigo? pero no saben que de fondo la infección que ya le puso a la paciente es una de las causas en que no quieren tener relaciones o sea todo se basa en que tengas una pareja estable porque si tienes mucha tienes más riesgo de contagiarte y que tengas una buena higiene una mujer embarazada que haya pasado por este problema debe cuidarse durante todo su embarazo todo su embarazo porque es un embarazo de alto riesgo tener una EPI durante el embarazo ya tengo algunas pacientes así y gracias a Dios hemos podido salir ¿el bebé se puede contagiar de alguna manera al parto? ¿en esto se induce a un parto natural o a un parto cesárea? por eso claro pero por eso se la trata porque si no imagínate viene arrastrando por el canal del parto que lo primero que se contagia son los ojitos o sea si hay que hacer un tratamiento muy meticuloso claro imagínate ir al cuarto con una infección viene ya estoy atendiendo el parto y hay rupturas hay desgarro por lo mismo el señor ha tenido tantas infecciones sí y viene el onatólogo y le pregunta por las mismas infecciones y los niñitos a veces se van a poner hasta amarillos por tanta infección que ha tenido en el embarazo o también te dicen doctora yo nunca he tenido infección porque nunca me ha bajado le pones el espéculo y es como que tuvieras grumos 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 en todita la pared y a veces es asintomático aquí esta enfermedad lo que pasa es que puedes tener hartísimo líquido y no siento nada hay otras que tienen poco y siente que se muere por eso es que anualmente deben hacerse una ecografía transvaginal y determinar si están bien y no solo analizamos eso sino que de un paso ves tu útero ves tu trompa y ves los ovarios como están pero la mayoría casi no se hacen más se hacen al PAC pero debería ir acompañado de un examen de orina de pruebas de transmisión sexual y más si eres una paciente que está con uno y después termina y están con otro porque esta es una infección ya te dije transmisión sexual así que a cuidarse la verdad que es un tema muy 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 controversial también y de tomar la importancia porque como usted lo acaba de decir hay mujeres o hombres que tienen diferentes parejas sexuales y esto hay que tomarlo en cuenta al momento de tener relaciones porque una enfermedad pélvica inflamatoria por más simple tal vez el nombre se lo ve simple pero ya ahondar y estos conocimientos que nos están impartiendo mediante el programa de verdad que sí hay que tomar muy muy en cuenta y en consideración y sobre todo acudir a su ginecólogo de confianza Tibisay ¿dónde está ubicada tu consulta? ¿en qué horario está atendiendo? y todo eso yo estoy en la clínica Araujo estoy todo el día si quieren una consulta me pueden buscar en mi página doctora Tibisay ahí está documentado todo el trabajo que he venido haciendo porque me encanta ver que mis pacientes me recomienden y estén bien tratados porque yo siempre trato a mis pacientes como si fueran mi propia familia eso es lo importante apersonarse del caso de cada uno claro es que cuando amo tu profesión eso a mí me encanta lo que hago muy bien gracias Tibisay por estar con nosotros en la salud esperamos tenerte en otra próxima oportunidad y a quienes ven el programa no se olviden que pueden seguirnos en las redes sociales estamos como Buena Salud en Instagram y Saracay Televisión Canal 5 en Facebook y también pueden escribir el número de teléfono al 0988 300 121 nos vestimos gracias a Camisería Inglesa que estamos como punto de distribuidor autorizados en Santo Domingo ellos están ubicados en la avenida Río Lelia y a lo así de Aguilar al Hospital del IES su número de teléfono es el 099 083 6326 lo encuentran en redes sociales como Camisería Inglesa SD en Instagram Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook siempre vistiendo y luciendo con moda y estilo gracias a Camisería Inglesa nos despedimos sigan en la señal y sintonía de Saracay Televisión viene una excelente programación